Garcis Skate es un club de patinaje que lleva más de 8 años formando niños y jóvenes en esta disciplina deportiva. El club brinda una formación integral en patinaje. Actualmente hace parte de la Liga Santanderiana en esta disciplina, acreditación que le permite participar en diferentes competencias a nivel nacional. La formación implementada por Garcis Skate es un semillero de patinadores que inicia desde los 4 años de edad con clases personalizadas. El club Garcis está hace 8 años aquí en Barranca Bermeja. Somos un club que contamos con el reconocimiento deportivo del Inderva y aparte de eso tenemos personería jurídica y hacemos parte de la Liga Santanderiana de Patinaje. Bueno, nosotros tenemos ahorita un plan y un programa donde estamos recibiendo niños desde los 3 años con un trabajo motriz adecuado para esa edad y con un trabajo más que todo personalizado. Tenemos una docente solamente para aquellos niños que están entre los 3 y los 4 añitos iniciando en el deporte con grupos no superiores a 5 niños. Esta semana el club tendrá la participación en la válida departamental con los patinadores profesionales. Garcis es segundo en la tabla general de masificación y espera seguir sumando medallas. Bueno, en este momento, el jueves, nos estaremos desplazando hacia Bucaramanga. Tenemos la válida departamental de la Liga Santanderiana de Patinaje con los chicos de patín profesional. Esta válida hace parte del calendario de la Liga Santanderiana y lo que buscamos es llevar a estos chicos en mejora cada día y tener un rendimiento adecuado en estos eventos. Después se nos acerca ya un torneo departamental en la parte formativa de escuelas que será en Florida Blanca Santander entre el 9 y el 10 del mes de septiembre y en octubre estaremos en un nacional en la ciudad de Valle de Upar. Julián Camilo García, director del club, extiende la invitación a los niños y jóvenes que quieran practicar este deporte. Garcis Skate tiene las inscripciones abiertas.